Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a compartir este libro que se llama Gurí Pescador. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta al bagre cantor. En la taipa de un azude llovía un gurí pescador que confundiendo a las piabas les cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas, pica, pica, tararira, plata viva del juncal. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallarás. Y yo que crecí en silencio, bajo los sauces del yi, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva, cual los peces para mí. Pero él me enseñó estas cuplas que alumbran como un candil.